La viuda de Stalin Sánchez, presidente municipal de Paracho, llamó a la población a recordar el trabajo que Sánchez hizo por el municipio en beneficio de la comunidad, donde se enfocó a generar una nueva imagen del municipio. Expresó que en la actualidad ya hay muchos programas concretados y acciones que él logró, junto a otras más que están en puerta, pero que son resultado de gestiones propias. También recordó los premios que recibió por su labor a favor de la región, como el mejor edil del estado, destacando que en dos años hizo más cosas que las anteriores administraciones, logrando incluso mermar la incidencia de la delincuencia organizada y los incesantes cobros de piso. A pesar de ello, aclaró que la intención no es que vean a su esposo como un héroe, sino como un amigo, camarada o una persona que siempre estuvo para su pueblo. Enfatizó que aunque perdona de corazón a quienes cometieron este asesinato, espera respuesta positiva de las leyes en materia de importación de justicia, pues reiteró su exigencia de que no quede impune. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadraten.